Hola corazones verdes, hoy estaré cumpliendo un reto muy hermoso, nos enfocaremos a prestar un servicio para alguien que de verdad necesita de mi apoyo y del tuyo. El reto se llama reciclando con amor, creado y nominado por el hermoso canal de Marta Rodríguez, quien tiene un corazón enorme el cual pone al servicio de quien lo necesita. Y en este caso su bello corazón se dirige al canal de jardinería Alicia y algo más. Te cuento, es un canal de una bella señora quien hoy tiene algunos problemas económicos y de salud. Por eso te invito a ser parte de esta gran labor, te explico un poco acerca de este reto. Si tienes las posibilidades económicas para contactarte con ella y brindarle una manito con lo que puedas, créeme, ella sabrá como agradecerte. Si no hay esa posibilidad, entonces te invito a que simplemente vayas a ver su bello canal, la sigas, le des un poquito de amor a sus videos con un bello comentario, un dedito arriba. Esto no tiene ningún costo, yo ya estoy poniendo mi granito de arena, ahora es tu turno. En equipo llegaremos más lejos y más si es por apoyar una grandiosa causa. El corazón se expande cada vez que apoyamos a alguien que lo necesita. Me gustaría que siempre lo tuvieras en mente. Te cuento, ya estoy en su canal y seguiré apoyando esta bella causa, ya que ella depende estrictamente del canal para poder seguir adelante. Hoy quiero hacer este llamado con la planta que ves en la pantalla, la cual genera optimismo. Está comprobado que dedicar media hora diaria a cuidar las plantas reduce significativamente los niveles de cortisol. La hormona producida por el estrés. El cuidado de las plantas nos ayuda a desconectarnos, aumenta nuestra autoestima y capacidad de organización. Las plantas pueden convertirse en el alma de nuestros hogares y cuidar de ellas es una terapia muy eficaz para relajar el cuerpo y mente, ya que aumentan significativamente los niveles de autoestima y satisfacción en la vida. Esto lo digo porque yo ya lo he vivido y en muchos momentos en que me siento con estrés o mi mente está muy dispersa, arreglar mis plantas me libera. He ahí la frase de mi canal. Quienes nos dejamos contagiar por la magia de la naturaleza, vivimos en constante armonía. Ya ven por qué es tan importante y necesario apoyarla en esta labor que hemos elegido. Con ella mejoraría enormemente tanto en salud como económicamente, si logra llegar a monetizar su canal. Hoy nomino a estos tres hermosos canales. Mi pequeño jardín suculento por Paulina Alfaro, el jardín de coral. Reina Marquecho, canal suculento. Tienen gran contenido de interés, además un corazón muy noble. Otra forma en que podrías ayudarle al canal de Jardinería Alicia y algo más, sería darle un pequeño espacio en alguno de tus videos, en caso de que no puedas unirte a este reto. Te espero. Me despido con esta frase. Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Up wetenassa vos desig bonne an hacer masión de arriba. Exacto. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias.